Yo sigo sinceramente sorprendido y molesto y perturbado por esto que tiene fecha del 27 de enero, que desde ayer en la noche exitosa lo está haciendo público y que simplemente sorprendemos. O sea, tenemos una crisis con el tránsito en la ciudad de Lima y no solo en Lima, porque en Arequipa y en otras ciudades se están viviendo también situaciones dramáticas con lo del tránsito. Pero en Lima, un trabajador promedio, un profesor, un policía, un empleado, un trabajador de una micro y pequeña empresa puede perder fácilmente entre tres y tres horas y media y algunas veces hasta cuatro horas de su vida cada día, cada día, solamente en ir y venir de su casa al trabajo. Y esto es una situación insostenible que tiene muchas explicaciones. El otorgamiento absolutamente arbitrario y sospechoso de las licencias y tenemos micro combis recorriendo el país con unas rutas absurdas, sin ningún concierto, sin ningún orden, sin ningún criterio y sin ningún respeto además por el pasajero. Tenemos un problema de un retraso en el desarrollo de la infraestructura, tenemos una crisis en general con el transporte público. A estas alturas deberíamos tener buses del tamaño en que se usan en todas las ciudades modernas del mundo y una red de trenes recorriendo la ciudad de un lado a otro y eso lamentablemente no existe. Pero a eso se suma el que los semáforos que hay por cientos en la ciudad no están sincronizados unos con otros, están puestos sin ningún criterio técnico, el ordenamiento de la dirección de las calles no tiene ningún criterio, los ciudadanos, los conductores no respetan las reglas del tránsito y esto no solamente implica al conductor de vehículos de transporte público sino a los usuarios particulares. Es un desmadre el tránsito en Lima. Entonces a alguien se le ha ocurrido que la solución a esta situación, porque vivimos además paralelamente una crisis de inseguridad, sea sacar la mayor cantidad de policías que sea posible para que aceleren el tránsito. Y se llama el plan Aceleramiento del Tránsito Vehicular 2018. Y lo increíble de esta decisión es que están diciendo que de seis y media a nueve y media de la mañana policías de las direcciones de robos, de policías de la investigación criminal, policías de la DIRCOTE que deberían estar luchando contra el terrorismo, tienen que dejar sus funciones para salir con su pito y su uniforme de verano a mover carros. No tiene ningún sentido. O sea, yo me pregunto parte de qué plan para resolver el problema global del tránsito en Lima es esto. Es un parche desesperado. Y es una falta de respeto a los ciudadanos porque no va a resolver el problema de la crisis del tránsito en Lima. Y es una falta de respeto a los policías que están cumpliendo funciones, están haciendo su trabajo, que se han preparado y se han entrenado para la lucha contra el crimen. Contra el crimen organizado, contra los ladrones que nos están agobiando cada día y bajo diferentes modalidades, como lo ha informado y resumido el general Hernani. Yo creo que ya los ciudadanos tenemos que hacer algo para parar esto, ¿no? Ya basta de improvisación, basta... porque es una falta de respeto, pues, a los ciudadanos, ¿no? Que piensen que somos estúpidos, ¿no? Que con una medida así impactante, porque lo que dice es que el objetivo es crear impacto psicológico en la ciudadanía y en la opinión pública. O sea, no van a resolver el problema, ¿no? Pero van a crear un impacto positivo, supuestamente, porque vamos a ver un montón de policías en la calle. Y yo no sé, sinceramente, qué problema resuelve eso. Pero tienen que cambiar las cosas. Y como decía hace unos minutos, me remito a insistir en el mismo tema. ¿Por qué damos y damos vueltas alrededor de lo mismo y no nos decidimos a poner en las funciones y en los cargos públicos a las personas más calificadas? Nos está pasando, y lo he reiterado, montones de veces con el tema de la reconstrucción. ¿No es cierto? Ponemos al señor de la flor, que es muy buena persona, un profesional muy calificado, pero que desastres. No tiene la menor idea. O sea, no sabe de qué se trata, ha tenido que entrar a enterarse de qué estamos hablando. Cuando en el Perú hay gente que hace 30 años trabajando en el tema de los desastres. ¿Qué tiene la respuesta? ¿Qué tiene los diagnósticos? ¿No? Ahora es Edgar Quispe, ¿no? Me refiero a de la flor, que estuvo meses, de meses, me corrigen. No, no, no. No es que me he equivocado al decir que de la flor es. Yo sé que ya no es de la flor. Pero lo que me refiero es que ponen a una persona, o sea, tienes, no uno, por lo menos 10 personas, 8, de repente exagero, no son 10. ¿Ya? Pero que saben muchísimo sobre prevención de desastres. Que han trabajado años el tema. Que saben cuáles son los problemas en cada una de las quebradas, en cada una de las ciudades donde hay problemas. Y que tienen la respuesta, porque no solamente tienen el conocimiento, sino las respuestas, las soluciones, las alternativas. Conocen a los actores que están involucrados en cada problema. Saben lo que hay que hacer. Pero esa gente, si la citan a una reunión cada tres meses, es un milagro. Y ahora nos está pasando lo mismo. Yo no entiendo cuál es la lógica. O sea, durante un año y medio has estado trabajando, o dos, un plan de gobierno para enfrentar el tema de la inseguridad. Y a la gente a la cual has seleccionado para eso, que es gente que tiene una vida dedicada al tema de la inseguridad, a la hora de tomar las decisiones no la pones donde deberías ponerla. Eso es lo que no se entiende. Y seguimos en lo mismo. Pero, en fin.